Vamos a ver una imagen muy extraña, que es Luli Salazar con ropa, no vestida. ¿Será que el amor la cambió? ¿El amor con el grado, decís? Exactamente, ese que parece haber confirmado ella vía Twitter. Lo cierto es que siempre la veíamos rodeada de esta ropa tan pequeña, con las luces. Mostrando, decís. Mostrando, sin insinuar, directamente mostrando. Fue a los 50 años del Festival de Corrientes y la gente, sobre todo los muchachos, la encontraron de una manera que no le esperaban. Es raro verla con ropa, pero a Luciana Salazar no le sobró recato en su presentación en los 50 años del Festival de Corrientes. Luli lució un vestido ajustado negro y una corona planteada, y estuvo lejos de los atuendos que muestran más de lo que ocultan, que antes solía llevar. En estos días parece iniciarse una nueva etapa para la mediática, que después de esta foto que subió a Internet, está más que claro que está de novia con alguien que la cela de más. Y aunque en la imagen no se lo ve bien, quien se pone las manos en los bolsillos mientras la besa, parece el economista Martín Redrado. Hace días ella confirmó la relación sin dar nombres. Él ni él. La ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires.